Si crees que no se encuentran buenos vinos por menos de 20 dólares, hoy en B&B Place te los presentamos. Estos vinos hacen parte del listado presentado por el portal web Wine Searcher. Cada uno fue calificado por críticos de la industria y su puntaje final fue el promedio de varias fuentes con un puntaje máximo de 100. Número 5. Eruzione 1614 Nerelo Mascalesi. Las plantas de la vid que producen este vino crecen en un flujo de lava real. La historia del volcán Edna en Sicilia está marcada por las erupciones que le han dado forma. La de 1614 es legendaria. Duró 10 años, el más largo jamás registrado. Este vino de uva Nerelo Mascalesi ofrece aromas de frutos silvestres, incienso y miel. Madurado durante 12 meses en barrica de roble, su paso en boca, aunque frutal, alcanza a percibir su paso en barrica. Perfecto para acompañar quesos, pasta y cerdo. Número 4. Sierra Cantabria, Organza Blanco. Vino blanco elaborado por la bodega Viñedo Sierra Cantabria en la Rioja, España. Se trabaja con los tipos de uva viura, malvacía y garnacha blanca. Su crianza se lleva a cabo en barrica de roble francés por un total de 11 meses. Ofrece un aroma de fruta tropical y especias. En el paladar es suave con una textura acidosa y un final especiado y mineral. Número 3. Sorsal Ego, Tinto de Tiza. Es un Malbec oriundo de Gualtallari, fermentado y criado en huevos de cemento. Esta forma ayuda a que el líquido tenga un permanente movimiento, controlando mucho mejor la temperatura del mismo y logrando mayor carácter en boca. Gracias a que las lías permanecen constantemente en suspensión y su crianza la realiza en este mismo recipiente. Esto le aporta un aroma a tiza, cemento húmedo y mineralidad. De color rojo intenso y siendo una bebida muy refrescante, es el acompañante perfecto de un plato de carnes rojas. Número 2. Dominio del Plata, Susana Balbo Signature, Cabernet Sauvignon. Dominio del Plata es una empresa vitivinícola argentina fundada y propiedad de la etnóloga Susana Balbo. Los vinos Susana Balbo Signature corresponden a sus mejores ejemplares como este 92% Cabernet Sauvignon y 8% Malbec, añejado durante 13 meses en roble francés. Ofrece aromas de fruta negra, notas de pastelería y pimienta. Con un profundo color rojo, aporta mucha frescura para carnes rojas y aves con salsas a base de crema. Número 1. Sorsal Ego, Blanc de Cal. También de la casa Sorsal, este vino blanco lleva a cabo su fermentación y crianza en huevo de concreto durante 11 meses. 100% Sauvignon Blanc presenta aromas a hierbas y notas minerales. Tiene un retrogusto muy refrescante y salino. Podemos apreciar el color brillante con tonalidades verdes. Se acompaña bien con ensaladas, quesos y guisos. Si bien el precio puede variar dependiendo de donde nos veas, los vinos de este listado andan por el rango de los 20 dólares, lo que los hace muy económicos para la calidad que ofrecen. Déjanos saber en los comentarios si quieres ver el listado del rango de los 10 dólares. Por ahora, mira el video que te dejamos acá. Nos vemos pronto.